Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores ¿Qué? Y encima me llevo... O sea, a ver... Ah, vale, me he chocado contra el pivote ese Pero lo mejor es que cuando me he chocado Mi cadáver se lo ha llevado un suscriptor En plan en la moto, en plan Venga, hasta luego me he llevado tu cadáver O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que acabo Pero bueno, da igual El caso es que estamos aquí en una carrera un tanto difícil Uff, 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 uff Vale, vale, es que los palitos estos No están juntos, ¿sabes? No están, ¿cómo decirlo? Pegados Entonces es complicado entrar por ahí Vale, ojo, uff, somos mucha gente, ¿eh? Somos mucha gente Ostras, chaval Tará ¿Por qué cuánto? Epale, epale Epale, epale No me cago en tu padre 200 mil trillones de veces Vale, chicos, a ver, son dos vueltas Y esto tiene pinta de ser muy complicado Pero tranquilo, vamos a conseguirlo, hombre, chaval Que si lo vamos a conseguir Y vamos a ganar y todo Aquí, venga, vive la vida loca No, ña, ña Vale, vale Venga, a todos por saco Claro que sí ¿Para qué vamos a hacerlo con sutileza? Venga, yo me tiro por ahí Bueno, en realidad es una buena técnica En realidad, sí Te pones a pensarlo Vale, chicos Hay gente que ya se ha pasado Y el camino este de la muerte Y verás tú para pillarlo O sea, eso va a ser mega imposible ¿Sabes? A ver, a ver Ay, 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 ay Vale, a ver Ay, 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 ay Es que claro, hay demasiada gente ¿Vale? ¿Nos metemos? Venga, venga, ahora, ahora Ahora, ahora Vale, 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 vale No Vale, vale Hay que llevar un ritmo constante Ya está, ya está, ya está No, 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 no No, no, no No, no No, mi tío No He notado como iba perdiendo el control poco a poco, tío Lo he notado Lo he notado, chicos De verdad Qué sensación más mala, te lo juro El tío este de rojo es el que está loco, tío Este tío hay que tirarle Ahí está, va a su casa Vale, ahora nosotros vamos tranquilamente y nos lo pasamos Vale, dale Ay, madre mía Me acaba de aparecer en la vida real un mosquito en la cara O sea, what the fuck ¿Por qué hay mosquitos en mi casa? No, no Maldito mosquito, tío Vale, chicos, a ver Tío, o sea Es que de verdad Os juro que tengo un mosquito ahora mismo delante mía, macho Vale, chicos, va, a ver A ver porque Voy Décimo Y esto no puede ser Vale, vale, vale Poquito a poco, Dani Poquito a poco, ahí está Ahí está Venga, aceleramos a saco, aceleramos a saco Aceleramos a saco Vale, ya está, ya está, ya está Ya está pasado, chicos Vale, bien Vamos a esto Ojo, el salto este Vamos Llega, Dani Llega por tu padre Llega por tu padre Llega por tu padre No, pero qué dices, tío Con qué me he chocado O sea, no sé con qué me he chocado, eh Pero Pero me cago en todo Vale, venga, va, va, va No me empujes No me empujes Malditos warring donkeys Vale, chicos, va A ver, a ver cómo hacemos esto Porque Este salto tiene pinta de ser complicadete, eh No me digas que tú también me vas a empujar Vale, no, esto parece que es más buena, gente Vamos Vale, vale, bien Venga, me como el de eso Pero yo tengo el punto Vaya, o sea Acabo de comer toda la chimenea esa extraña Porque hay una chimenea en el suelo No lo entiendo Vale, chicos, va Venga, venga Pillamos el rebufito aquí a tope de power Hay un tío que ya ha terminado primero Pero, pero, pero Pero si son dos vueltas, loco Pero que me estás contando Pero No, o sea, no, no, no O sea, esto se merece que repitamos Vale, chicos Vamos a seguir de vuelta Como estáis viendo En una carrerita más O sea, la misma que antes Pero la he repetido ¿Por qué? Pues porque Me he llevado media hora ahí en el paseízo ese Así que vamos a ver si ahora Lo hacemos un poquillo más rápido Y además No habíamos completado ni la primera vuelta Y había gente que había terminado O sea, así que era un poco Extraño, la verdad En el caso es que vamos a ver Si conseguimos Venga, venga Vamos, Dani Tú puedes Todos estamos contigo Vamos Venga, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, chicos Lo tengo Vale, bien, bien, bien Ok Vamos segundos Ojo, porque aquí tenemos un salto bastante Ojo Llega Dani por tu madre No, tío Me he chocado con la grúa, tío ¿En serio? Maldita grúa, macho Vale, chicos Hay un tío que se lo ha pasado Vamos a ver si conseguimos pillarle ¿Vale? No te mueras, no te mueras Buenísima No La maldita tubería, tío Me cago en la tubería Y en todo Vale, chicos Va, va, va Tranquilos Tranquilos que Aunque tenga aquí delantados tíos Que me sacan Un montón de De tiempo Pero No pasa nada Giramos rápidamente Seguro que esos dos tíos se lo han pegado Porque iban muy juntos Este tío me la quiere liar No Uff, chaval Madre mía Vale, chicos Muy bien, lo que hay que hacer aquí Vamos Vale Cae, cae encima de la No, no, tío Y caigo entre medio Fíjate tú la suerte Que tengo, tío Vale, espérate Pero aquí había un punto Es verdad, es verdad Vale, aparecemos aquí Vamos Vamos Venga, venga, venga Vamos segundos, eh Vamos segundos Tenemos un tío por ahí delante A ver Vale, va por ahí delante, creo ¿Cómo se llama? Tristof15 Está triste Está triste el compañero Vale, vamos, vamos, vamos A ver si le pillamos Vale, giramos por aquí Vale Saltamos Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado Máxima concentration Máxima concentration Vale, Dani, por favor Ahí está Ahí está Ahí está Aceleramos a tope Aceleramos a tope Venga, venga Eso está hecho, todo está hecho Ahí está Vámonos Venga, venga A ver si le pillamos, chicos Con un poquito de suerte Vamos, venga Ojo con la tubería, Dani Ay, esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Pasarse eso sin morir Vale A ver si le pillamos Tiene que estar aquí Tiene que ser ese, ¿no? Creo que estaba ahí Creo que estaba ahí No lo sé seguro Ay, Dios mío Ay, Dios mío No sé dónde está Está aquí delante Está saltando ahora mismo Está saltando ahora mismo Podemos pillarle Podemos pillarle Va, 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 va No, no Mal salto, mal salto Ojo, ojo, ojo No, no, tío Podría haberla liado Iba primero, eh Me había puesto primero Pero ahora el tío No sé dónde está No sé No, me va a ganar Me va a ganar Está ahí delante, tío Y además yo me voy a caer Uf, chaval, casi me caigo No, no Acaba de ganar Me cago en todo, chaval Bueno, por lo menos voy a quedar el segundo Que es mucho mejor que antes Que lo he dicho O sea, no voy a terminar Ni la primera vuelta Y ya habían ganado Y me he quedado en plan What the fuck Pero bueno En caso Esto ha sido todo Que era muy chula Así que ya sabéis Dejad un like y favorito Si me ha gustado Suscribiros a cada sitio Hasta ahí Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau